Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. A mi me llamo a su escritor. Quiero dar risa. Ay, me di cosa. Pero la carol, te ataque de risa. Que con los riesgos que estas de risa. Bueno, pero ahora vete a mi me llamo. Es que hay frío. Me damos gracia. Gracias a ella por darnos un... otro día más, un motivo más como para celebrar. Porque la verdad les vamos a decir, lo celebramos. Porque estamos con bien. La verdad tenemos salud. Yo creo que eso es lo más importante. Tener salud. Aunque estemos un poco decaídos. Pero la vida sigue adelante. Sigue adelante. No, así es. El camarógrafo llega hasta que des risa. Porque la alegría es cuanto antes. Así es. Pues aquí tenemos a Mencho. Mencho va a decirle con el palo. Sí, porque por ahí vamos. Dice que pasa la señora por camino y está muy liso. Allá pues. Allá pues. Allá pues. Acá ven ustedes. Miren como que iban a dejar. Y entonces... Aquí pasa la señora. Mi señora. Bueno. Bueno. Y medio arreglamos. Sí. Sí, caemos. Yo quiero darles la bienvenida a los amigos de internet. A este nuevo video y nuestro canal. El Go Play. Que siempre estamos con aquellos ánimos al cielo. Sí. Y con un poquito de risa. Nada más poquito. Es que la risa es saludable, amigos. Porque en serio no... No. No. Eso no. Porque a mí me llegó la risa así de la... De hierba. De hierba. Es que ahorita me escribes. O sea. Y yo me la risa te decía digo. Que ha frío y hierba. No. 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 Si no me han hecho rayones uno cree que me va a caer, entonces por eso venimos de cara sucia, entonces la verdad que vamos a decir que este camino lo transitamos mucho, todo este caserío pues la verdad lo ocupamos y ahorita como está peligroso más que aquí baja mi mamá y a ella le cuesta que ella está con bordón baja y aquí por eso dice que ella quiere poner la tierra, no le puede sacar bien arriba, no, nosotros vamos a hacer lo que podemos, si no le gusta pues que nos manden a desir, así es, pero uno hace la inteligencia y uno, así es, así es, así que queremos ver si medio arreglamos, como dijo Mencho, no lo podemos arreglar bien, pero a veces la intención es lo que importa, que nosotros como, yo a veces paso acá con el niño o yo vengo de cara sucia, del pueblo, voy a decir porque me entiendan, que no saben cara sucia, bajo con comprados, peligroso mucho laión, más últimamente que estos días ha estado lloviendo muy feo, ha habido un temporalito más o menos y la verdad pues esto está muy feo, 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 así que, no, yo estoy viviendo ahí, no, yo estoy viviendo ahí, pero a serio, pero bien aquí vamos a enterrar una piedrita, pues vamos a empezar aquí un poquito, Bueno, yo creo que vinimos a trabajar, no a reírnos, amigos. Vamos a rodar esa piedra para acá. ¿Con esa? Esa la vamos a poner aquí. ¡Guau! ¿Y nos ibas a arreglar desde abajo? No, es que esta es la principal. ¿Que es la comunal? No, es que no. Esa la llave dentro de la llave. Mira que ella te lleva a un poco de eso, bebé. A mí aquí ya sacamos. Ahorita es bueno creo. Si mami tiene huevo. Para dejarlo 이 huevo. Ahí la macon now. Sí, me comí la mitad de la tortilla para una. Se los fue del llave, en el abrazo. Del aguoso, ¿a qué le dieron? que dijo la barra que dijo la barra que dijo se alargó ay ya no de esta altura vamos a bajar y vamos a poner la otra ay ya no me agarra ¡Ay ya me vale la boca! Así voy poniéndolas para arriba. Vamos a poner otra en la par. Y voy a poner otra aquí. Y así para acá. Y aquí vamos con pura tierra. No es mía. No es mía. Estaba serio. Así que meten mi somatón aquí. Por eso vamos a ver si arreglamos un poquito. Nos va a quedar bien hecho. Yo ahorita me llevo estos coles. Pero no me llevo. No, muy chiquita. Mira. Aquí no se va a quedar bien aisladito. No. Y esta es mejor la que trae mi mamá. ¿Tú crees? Sí. Aquí es más puestecita. Ahí está. Ahí está. Así es amigos. Pues la verdad. Estamos pasando una tarde muy agradable. Y alegres. Súper alegres. Que eso sí es la vida. No se ríen con los ojos. No. Es que la verdad que la risa es muy bonita. Porque yo siento que nos alegra mucho el corazón. Así es. Porque si andamos todos empucherados. Todos enojados. Pues yo creo que es hasta mala vibra. Van a decir que nos abandonamos. Ajá. Y así no. Cabal. Porque ahorita la vamos a cama. Porque estas tiras a la esquina. Si es que para que te quede bien. Así es. Así es. Yo me asombro como todos los ojos. ¿Y más que te ibas hecho? Por ahí siempre caminando. Por ahí siempre caminando. Ajá. Así es la vida de uno. Caminar. Estar. Las piernas igual que esas. O más grandes o más chiquitas. Este otra. Así que ya. Voy a enterrar esta otra de la par. Para poner la otra más arriba. Pues si quedan los amigos aquí. Estamos enterrando las piedras. Aquí está. Estas los vamos a meter raspaditos para que quede bien enterrados. Para que quede bien enterrada. Para que quede bien. Buenas noches y mija. No hay mija. Bueno, hay mija. Buenas noches. Cuatro. No hay mija. 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 ¿Y esto lo estamos haciendo o es para...? Para ayudar a la comunidad. Ajá. Hay una ayuda más grande. Un lecho, un lecho. Bueno, ya está. ¿Como tienes? ¿Como tienes? Hola. Pues, sí. Acuñadita, así. Así es. Vaya, se ve más gente. Es que la verdad, esto... Está muy feo. Acá, quiero ver, pasamos 1, 2, 3... Mucha gente. De 8 casas. De 8 son, ¿verdad? Ah, no, estamos viendo en la panca. Pogamos mínimo lo de 10 casas. 10 familias pasan por acá cuando vienen del pueblo. Ajá, y que estamos pasando en esto, listo así. Sí. Está feo, está feo. Solo yo ahí. Sí. Y yo dije que yo para aquí me meto en ese matón poniéndolo arreglar. Ajá, pues sí. Ajá. Este es el concreto que vamos echando? Ah, pues sí. Este es. Ajá. Pues aquí ella es más diferente. La otra, la vamos a poner acá. No nos va a quedar bien hechito? No, pero... Ajá. ¿Y qué tal por el golpe? Bien hechoso. Ah, bien, bien hechoso. Alegre. 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 Me gusta. ¿No andas triste? No, hombre. Andaste. No, hombre. No aguantas con esto. La tristeza no trae buena cosa verdad. ¿Ahora? La tristeza no trae buena cosa. No, me gusta andar haciendo este trabajito. Cuidado. Cuidado. Te pregunté de cuánto traeba. No, no, no. Es que no la agua le tiene miedo. ¿Y por qué agua? No, no, no. Es que no la agua le tiene miedo. ¿Y por qué agua? ¿Por qué agua la tiene? No, no, no. ¿Por qué agua la tiene? Porque el agua... No hemos mojado uno allí. Sí. ¿Holga? Quizás. Ya días por eso, verdad. Sí. No, no. No me gustó esto. Es lo mejor que hace ya más bajito. ¿Parecí? Sí. El que tiene que es todo un poquito más... Ajá. Ah, mija, mija. No, mija. No, mija. No, mija. ¿Qué me interesa? Sí. ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Sí, me interesa. No, mija. No, mija. No, mija. No, mija. No, mija. Tiene un área preciosa como le hacen las piedras, mija. ¿Qué es? Es el mecho. No, mija. Pues sí, es que mija. Es que... Es que las guardias que las traes, sí. Mija, tiene más guardias que mija. Es una mujer trabajadora, se ve hermosa. Ajá. Igual es que no trabaja, mija. Pero digamos una mujer trabajadora, se ve bien en su trabajo. ¿Qué hace? No, así es. Ya es así como yo, que no... ¿Y el camarón dijo, que no cuenta después de reírse tanto? Jajajajaja. Ay, Hernán. Cuéntelos algo. Vaya, mirame eso como ves piedras ahí. Ajá. Es porque ya habíamos hecho eso antes. Ajá. No es más que de otra gente. Pero es que una vez Bryan y Steven pudieron también hacer eso. Sí. Y ellos han hecho un caminito que está ahí arriba de piedras también. Y nosotros aquí vamos, vea, les armando la puerta. Ajá, seguro. Ajá. Pero que aquí vamos viendo cómo nos va quedando así, verdad? Ah, no, pues sí. Ajá. Nos estamos viendo bien. Ajá. Porque yo me dije a la comadre cómo bajó ahí. Está serio. Ajá. Ajá. Compadre de mi mami, va. Sí. Ajá. Ajá. Ay, está serio. Me fijé, no. Me fijé, no. Párenme sus historias. Les agradecemos por vernos siempre. Y decirles que si no se quieren perder nuestras aventuras de Mencho, mi mami y yo. Pues que no se pierdan los próximos días. Allí en nuestro canal Goplay. Nos veremos a los próximos.